Cataluña, tierra de contrastes, no solo lo es de acogida, sino también de bienvenida. Nadie es socialmente excluido, el inmigrante es invitado a integrarse y el visitante a participar. Un buen ejemplo de ello es esta bella ciudad de Girona. ¿Qué es la historia de Girona? Persisten y enlazan con el desarrollo de la época medieval, ya como condado independiente. Su recinto medieval, totalmente restaurado es de una riqueza extraordinaria lo que, sumado a su posición geográfica donde, en un perímetro de menos de 60 kilómetros encontramos la frontera francesa, las reservas marinas de Cap de Creus y Yesmedes y Ses Negres en plena costa brava. Atractivos de mar y montaña, el parque natural de La Garrocha con sus conos volcánicos. La ciudad de Figueres con su incomparable Museo Dalí y a pocos kilómetros el Alte Empordá con la Villa Marinera de Cadaques y el conjunto monumental de San Pérez de Rodes encarado en un risco tierra adentro con vistas al Mediterráneo. El Canjueu de Girona, uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Aj, Girona, si esto no fuera suficiente, destacar la Semana de las Flores en el mes de mayo, con las que se engalana toda la ciudad y de la que participan todos sus ciudadanos. También las paradas militares de Semana Santa con sus soldados romanos desfilando como cortes disciplinadas, la representación del sitio de Girona por los franceses en 1809 defendida, por cierto, por el general Álvarez de Castro, nacido en Granada y de origen familiar de Burgo de Osma, un español que no dudó en dar su vida por defender la de sus ciudadanos catalanes. Y, por fin, sus gentes, modélicamente civilizadas, en su cortesía y su respeto, tanto hacia el emigrante y el visitante, ya destacado anteriormente, absolutamente bilingües, y que, aunque el catalán se use como lengua vehicular, no dudan en adaptarse y honrar la lengua de su interlocutor. Gracias por ver el video.